Esas lluvias seguramente vendrán bien a zonas como Galicia, donde continúan activos 10 incendios. Se han quemado más de 9.000 hectáreas. Ourense, Lugo y Pontevedra son las provincias más castigadas por el fuego. Los vecinos insisten en que los incendios son claramente intencionados. Este incendio que calcina la Sierra de Aqueixa en el municipio de Chandresha es uno de los 10 que siguen activos después de quemar en los últimos días más de 9.000 hectáreas en la provincia de Ourense. La extensión de este de Chandresha es de unas 500 hectáreas. No lejos de allí sigue también activo el de Vilariño de Conso, que ha afectado a 2.000 hectáreas y donde el fuego llegó a aproximarse a las casas salvadas al lograr los medios de extinción atajar las llamas en los bosques de castaños que las rodean. Y ya a ver, bajo todo por ahí están los árboles, en la zona de los castaños y robles y bueno. Mientras tanto, en Coaledro han empezado ya a reparar alguna de las tres casas afectadas por un incendio que ha calcinado 1.300 hectáreas. Los equipos de extinción trabajan también en lobios, donde las llamas han devorado unas 2.000 hectáreas del parque natural Baixa Límia-Serra do Surés. Incendios, dicen los vecinos, claramente provocados. Yo creo que sí, porque todos los años es igual. Aquí es una auténtica desgracia. En otras localidades, como Vilar de Bosch, Muiño, Sagudiña o Laza, los incendios están ya estabilizados o controlados. A ver, vayamos.